por fin y después de mucho trabajo la criatura ha roto el cascarón y está disponible para todos pero que vamos a ver en el curso cuando analices yo recojo beneficios este curso de trading que tanto te va a amargar la vida que dice este que si el fomo que si no se quiere que si los largos y los cortos que locura cómo funciona la economía vamos a hablar de los riesgos financieros en la psicología de mercado vamos a hablar de seguridad si tú divides correctamente tu cartera hoy vamos a hablar de la gestión de riesgos aunque parezca lo mismo no es igual el swing trading margin trading y ya estamos en futuros con fluencias en el análisis técnico bueno hoy vamos a hablar de la flexibilidad y adaptabilidad del análisis técnico qué narices es el análisis técnico el tamaño el tamaño importa tenemos a un yo diciéndonos unas cosas tenemos a otro yo diciéndonos otras cosas una retirada a tiempo es una victoria la estrategia perfecta malas noticias no existe termina por donde todas las grandes incógnitas del curso es como caño tiene que no configurado fibonacci y vamos a ver si empezamos a ganar un poquito de dinero ya de una vez no y dice que no déjame en paz ya de tanta mierda me acabo de atascar el objetivo de este curso es que cuando terminéis todos seis capaces de hacer crecer una cartera primer lugar el curso está dividido en cuatro bloques el bloque 1 bloque de iniciación bloque 2 de maduración bloque 3 de análisis y el bloque 4 de estrategias en el bloque de iniciación vamos a auxiliar a los más nuevos los más antiguos vamos a repasar y aprender cosas sobre economía riesgos financieros y su gestión psicología ciclos de mercado seguridad y nuestra herramienta favorita trading view os pasaré la lista de valores para que las podáis importar bueno el que tenga trading view de pago el que no le toca a una a una ya que nos lo va a dejar importar el archivo vale eso es algo por lo que hemos pasado absolutamente todos en el bloque 2 de maduración ya pasaremos a ver cosas que nos dan dinerito también como la diversificación de activos el staking y el farming en definitiva decis vale el tercer bloque ahí donde viene el trabajo entramos de lleno en análisis fundamental y sobre todo evidentemente en técnico con todo lo que eso conlleva indicadores el famoso fibonacci la serie de fibonacci y su uso y por qué decirlo es que un indicador si no está configurado correctamente para una estrategia no vale para nada entonces vamos a hacerlo bien veremos el mercado spot los humanos toman decisiones y las spot no spot y veremos el de futuro pero sin quemar las cuentas y con el culo salvado el cuarto bloque la cremita es el bloque de estrategias a guala para que te puedas adaptar a la que más cómodo identificado te sientas en base a como tú eres esto es lo más importante recuerda que el trading es para disfrutarlo y sacar beneficios no para estar en un sin vivir las tenemos la estrategia de la ardilla la de la ballena como no es la del cripto tiburón entre otras los jóvenes que serán semana sí y semana no y será el día que realicemos un webinar todos los alumnos juntos para resolver dudas y preguntas o para lo que pueda surgir pero siempre en base a las lecciones aprendidas no vamos a adelantar nada así que coge la pda papel de apuntar y ves apuntando todas las dudas que te surjan para poder resolverlas ese día si también si tienes una duda que es muy urgente la podrá resolver en el canal exclusivo de alumnos de discord donde la comunidad de equipos te ayudarán que tiene este curso de especial vale pues tiene una hora one to one al final del curso donde perfilaremos tú y yo solos la estrategia que podemos adaptar a ti a como tú eres a tu persona también tiene una oferta tremenda por cierto el acceso al canal del curso y al curso es para siempre vale incluye todas las actualizaciones que haya que seguramente serán bastantes porque se me ha podido olvidar poner algo y siempre hay cosas que mejorar eso es seguro además nos tenemos que ir adaptando a como todo esto va creciendo así que ya sabéis que esto tiburones como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe